Los videojuegos, ese portal a mundos fantásticos, la puerta que te ayuda a salir de la rutina y de la aburrida realidad para sumergirte en un mundo de sueños. Al menos eso es para la mayoría, porque a mí mis primos mayores siempre me daban el control desconectado. Pero no estamos aquí para hablar de mis traumas de la niñez, sino de juegos raros, extraños, incómodos de jugar o simplemente alucinantes. Antes de comenzar quiero dejar muy claro que no hablaré precisamente de videojuegos que den miedo, sino más bien de aquellos que llegan a ser desconcertantes. Tampoco incluiré juegos indie o supuestamente sacados de la deep web, pues de esos hay bastantes que son hechos a propósito para causar polémica. Y por último no verán aquí leyendas urbanas como Polybius, ya que únicamente incluiré videojuegos publicados de manera oficial por empresas serias. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y hoy les presentaré 5 juegos de video extraños y desconcertantes. Comenzamos. En la actualidad las escenas sexuales en los videojuegos y las temáticas adultas no son algo tan controversial, incluso existen videojuegos 100% enfocados en estos temas. Sin embargo, esta no es una tendencia nueva, pues la empresa Mystic, allá en los años 80, desarrolló un par de títulos de índole pornográfico para la Atari 2600. Uno de los más destacados es Cursed Death Revenge, donde encarnamos a un vaquero desnudo cuyo único propósito es abusar sexualmente de una joven amerindia atada a un cactus. Algo de pésimo gusto. Pero es Beat'em and Eat'em el juego que se lleva la corona de la rareza en esta desaparecida empresa. Y si no me creen, aquí les muestro un fragmento del juego. Probablemente por la pobre calidad gráfica de la época, la mayoría no entienda qué está ocurriendo aquí. ¿Es acaso ese un hombre con un taladro? Pues no, se trata de un hombre autocomplaciéndose en la azotea de un edificio, mientras dos mujeres desnudas, a las que el jugador debe controlar, tratan de atrapar con su boca gotas de semen. ¿Se imaginan este juego con los gráficos de ahora? Y mis papás diciendo que en sus tiempos los videojuegos eran mucho más inocentes. Probablemente hayan escuchado sobre este juego, o tal vez hasta lo han jugado, pues a diferencia del anterior, Seaman fue un juego realmente exitoso, pero no por ello deja de ser completamente extraño. Seaman es un videojuego lanzado en 1999 para la Dreamcast y posteriormente para PlayStation 2. En este juego, aunque más bien es una especie de simulador, debes cuidar a un extraño pez llamado Seaman, nada fuera de lo común, hasta que ves el aspecto de este peculiar animal, pues se trata de un pez con cara humana, una hiperrealista cara humana para la época. La Dreamcast contaba con un micrófono a través del cual el jugador podía comunicarse con la mascota, quien por cierto también podía responderle, pues era capaz de hablar. Si hacías todo muy bien y sabías cómo cuidar a Seaman, este llegaría a crecer lo suficiente como para desarrollar extremidades y salir a la superficie. Pero si creías que no podía ponerse más raro, te diré que Leonard Nimoy, el ya fallecido actor, quien es mejor conocido como el señor Spock en Star Trek, fue quien prestó su voz para la narración de este juego en la versión occidental del mismo. No tengo boca y debo gritar, un título bastante intrigante en verdad. Este juego de 1995 está basado en un cuento corto del mismo nombre, escrito por Harlan Ellison, donde una inteligencia artificial ha acabado con la humanidad entera y dejado con vida únicamente a cinco seres humanos, a los cuales tortura durante más de 100 años, pues les ha dado inmortalidad para que a pesar de los horrores a los que son sometidos, no puedan morir nunca. Finalmente la inteligencia artificial les da una oportunidad de ser libres, y así poder rescatar a una colonia de humanos que permanecen creogenizados en la luna. Esto únicamente si pasan por una serie de pruebas y acertijos, que los harán cuestionarse sus propios defectos y los de la humanidad misma. Sin duda alguna un juego muy profundo y con una excelente ambientación, aunque lamentablemente no logra alcanzar el éxito deseado, debido tal vez principalmente a su jugabilidad un tanto lenta, basada casi enteramente en acertijos. Aún así es un excelente título, y la voz de AM, la inteligencia artificial, fue realizada por el mismo Harlan Ellison, el autor del cuento original, quien realizó un gran trabajo dándole una oscura frialdad a las palabras de la máquina. Lanzado en 1998 y basado en el diario de los sueños de uno de los desarrolladores de este juego, aunque en su momento no fue muy bien recibido, poco a poco se ha generado un estatus de culto por su extrañeza y psicodélica jugabilidad. Se trata de un juego de mundo abierto donde no hay un propósito, pero esto lejos de quitarle diversión es precisamente lo que lo hace interesante, pues al tratarse de un emulador de sueños, cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Los escenarios pueden cambiar repentinamente, y te puedes topar tanto con los más coloridos y divertidos paisajes, como adentrarte sin previo aviso en las más oscuras pesadillas. Básicamente se trata de un juego de exploración, que a simple vista parece que te aburrirá dentro de 5 minutos, pero una vez que empiezas a jugarlo, la próxima vez que voltees al reloj habrán pasado al menos un par de horas. Este juego me parece especialmente fascinante, ya que al no tener una historia ni una jugabilidad lineal, cada jugador obtendrá una experiencia única. Solo como comentario, jugarlo demasiado puede provocarte dolor de cabeza y parálisis del sueño. Bueno, al menos eso me pasó a mí. Desde la premisa hasta la ejecución y los personajes de este juego son extremadamente raros. Si creíste que el emulador de sueños era alucinante, prepárate para conocer este juego. El protagonista es un niño al cual es robada su alma por una misteriosa isla llamada Tongnow. El niño debe enfrascarse en una búsqueda no sin antes pedir prestada el alma de un amigo, la cual le servirá provisionalmente, para ser exactos durante 49 días. Al llegar a la isla comienzan a pasar cosas aún más raras, pues la isla no es una isla realmente, sino una cabeza verde y calva flotante que baila. Y no, no es broma, véanlo por ustedes mismos. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Ah? ¿Qué tal que sea? Ah, fantástico, yo me meto en la oreja. En fin, debemos introducirnos en uno de los oídos de esta cabeza verde e ir adentrándonos en busca de nuestra alma a través de una serie de puzles, cada uno más raro que el anterior, encontrándonos así con todo un mundo psicodélico, muy al estilo de LSD Dream Emulator, pero mucho más extraño. ¿Y qué puedo decir? Es un juego japonés, como la mayoría de los que vimos aquí. Y pues, ya saben, japoneses. ¿Qué te parecieron estos videojuegos? ¿Has jugado alguno de ellos? Déjame por favor tu opinión y tu experiencia en la caja de comentarios. No olvides compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente, dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler, nos vemos después. Si no tan honrar a mi voz es porque toda la semana estuve horriblemente enfermo y apenas hoy puedo hablar relativamente bien. Gracias.